Ay, bendito, ven, tomémonos una foto ya antes de saber que ya estamos listos. ¿Sacasela cita? Sí, hermana. Ay, ese hombre que te va a atender, tiene unas manos, vas a salir demasiado desestrasada de este lugar, de verdad. ¿En serio? Sí, risísimo. Ay, sí, porque en serio que lo necesito, no necesito. No, y él te va a tocar y te va a dejar como nueva. O sea, como si nunca, nunca, nunca nadie te va a tocar así. Sí, 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 sí. Demasiado bueno es ese hombre. Uf, de verdad. Pero está recomendado. No, hermana. Y es todo discreto, ¿verdad? Él le hace lo mismo a todos mis amigas, a todos. Y todas salen, uf, como si nunca. Sí, y lo más importante es que sea discreto, o sea. Sí, hermana, nadie, nadie. Obvio, sí. O sea, porque no quiero que nadie se entere igual con la cuarentena y todo. Pero yo, no sabes cómo necesitaba salir y eso. Sí, hermana, yo lo hice porque yo te conseguí ese hombre tan bello, tan espectacular, con esa capacidad que tiene de hacer, de complacer a las mujeres. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué están hablando? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué pasó? ¿Qué siguen haciendo de qué? ¿Nos vamos a tomar una foto? ¿Qué te vas a hablar de que es un hombre, qué? Ay, qué raro. Vamos a salir, mi amor. Tú no te vas a ningún lado. Tú no te vas a ningún lado. Ay, mi amor, espérate, es un ratito. Yo te dije que hoy iba a salir con Tito y tú dices que no había problema. No, pero que se está diciendo que te iba a llevar de un hombre. ¿Qué hombre te va a llevar? Mi vida, pero si solamente es una cita que yo le traía a Tito. ¿Qué, para qué, para que te masacre, que las manos, que no sé qué? Bueno, por favor, yo le traía a Tito que por favor me sacara una cita porque tú sabes que hemos estado todo el tiempo aquí entre la cuarentena y yo te dije que iba a salir. Yo no sé por qué te pones así. Yo le he escuchado que se va andando un hombre, que ya necesitas hace rato. ¿Qué necesitas? Mi amor, ¿por qué te pones así? ¿Qué necesitas? Mi amor, es que es cosa de mujeres, es cosa de chicas. Por eso no te estamos invitando y por eso tú no puedes ir. ¿Pero qué necesitas? Que nos toquen y nos hagan cosas que nos ayudan. Ah, eso no es cierto. Y nos ven hermosos. Y te vas a llevar por Tito, te vas a manifestar por Tito. Mi amor, por favor, no te vas a poner así con Tito, pero peor que está aquí. Mi vida es en serio, tú estás mal interpretando todo. Tú estás diciendo que te vas a poner todo un chico, una cita, ¿qué cita? Pero que es un chico muy, muy, muy bueno. Pero mi amor, o sea, no es nada malo. Él hace cosas que tú no puedes hacer. Mi amor, no es nada malo. Además, tú me dijiste que yo podía salir con Tito. Y por eso Tito ya vico. ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Oye, no seas grosero! ¿Es cierto, Jé? Sí, mi amor, porque ya está la cita separada y tenemos que cumplir con la cita porque ya está pagamos. Sí, y costó carito, mi amor, para que sepas. Sí, él cobra caro porque hace cosas, uff, manita. Y lo estás pagando tú, por cierto. Con tu tarjeta pagamos. Hasta el mío pagamos con tu tarjeta. O sea, yo estoy pagando. Sí, tú me dijiste que yo podía coger la tarjeta y que yo podía... Yo no estoy pagando para que te vayas a manosear, que eres loca. Muy bien, ¿no? Por favor, mi amor. Pero tú no te vas a ningún lado, Carolina. Mi amor, es una cita con el chico de la manicura. ¿De la manicura qué? Que me va a hacer las uñas y me va a dar un masaje. Sí. Ah, y te va a manosear. No, te vas a ningún lado, no te va a manosear. No me va a manosear. Es un masaje y me va a hacer las uñas. Es gay. No, no te va a tocar nadie, nadie te toca nada. Nadie. No van a dar reembolso del dinero y pagué muchísimo. No importa, no vas. No vas. No se vea que esto se... Tito, dile algo. Hermana, por lo que te digo, si no quieres que nadie te toque. No vas. Pero, ¿por qué te pones así? Solamente es una manicura. Me van a hacer las uñas. Vale, como yo te pinto aquí con tu, no sé, con el marcador. Ya, por qué es eso. No vas. Necesario, no puedo creer. Yo sí voy. Qué hombre de la prehistoria.